Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Pasaron 9 minutos de las 11 de la noche Hoy es Noche Grunge Y bueno, él es especialista en todos los ritmos musicales O casi todos Tenemos el agrado de comunicarnos con Vorterix Buenos Aires Más precisamente con Dani Jiménez Conductor de Delicias de Un Charlatán ¿Cómo andas Dani? Buenas noches ¿Qué haces Rubén querido? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien, recién salidito Recién salidito, te iba a decir eso Un ratito, ahí no hace mucho frío, eh Afuera, está bastante llevadero, no sé cómo está por ahí No, acá está bastante frío Te digo si algún momento venís para acá Espero que vengas por ahí en una época más linda Pero tenés que venirte con un doble uso Prefiero el frío al verano, eh, toda la vida Team invierno, siempre, equipo invierno Yo, tatuado, tatuado Siempre, sí señor ¿Cómo andas Dani, todo bien? Bien, 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 todo bien Un poquito cansado por los últimos días De algunas cositas que hay que hacer Pero bien, bien, preparado para un junio también Bastante intenso Y bueno, con el programa este Que, aunque no parezca A veces los programas de radio Lleman un tiempo, hay que explicar a la gente Parece que no, pero sí ¿Qué te parece? Y más, nosotros Yo la verdad que siempre cuento Por ahí te hago este elogio Al aire, pero Yo digo, bueno, por ahí Yo cuando te fui a ver Cuando hiciste el programa allá Bueno, me diste la posibilidad De salir un poco al aire y eso Pero digo, bueno, Dani lee algo Por ahí lee alguna data No, no lees nada, chabón Te tirás toda la data Y digo, ¿cómo sabe tanto este muchacho? Y bueno, nada Y antes leía Y vos sabés que cuando leía Era, si yo quisiera leer ahora Sería peor Claro Al principio, viste Cuando empecé a hacer informes Eso hace ya unos cuantos años Me los armaba Me los guionaba Y sabía palabra por palabra Lo que iba a decir entre canción y canción Tenía esa ventaja De armármelo antes Y saber qué palabras usar Que tampoco está mal No, no, tampoco está mal Al contrario Fue un buen ejercicio Lo que pasa es que llega un momento Que hoy por hoy Me costaría un montón Tener algo escrito Y leerlo Porque aparte Se daría cuenta Todo el mundo Y segundo Ya me desacostumbré A eso Es tratar de tenerlo en la cabeza Refresco algunas cosas Me veo Algunas, no sé A veces puedo verme un documental De dos horas Para hacer un disco De veinte minutos Pero Al fin y al cabo Me sirven Y un par de el trabajo Que es disfrutable Sí, la experiencia Y los años también De tanto escuchar Y de charlar con tantos músicos Y demás Te va dando ese background Que como siempre digo No sé Pasa como al estilo Iván de Pineda Es decir, el tipo No solamente No lee Pero lo vivió Digamos No lee sobre la moneda china Pero estuvo ahí Entonces te da como Ya está Hablas y sale solo Igual creo que Si me escuchara mi mamá O mi mujer Que me estás comparando Con Iván de Pineda Debe ser lo mejor Que le pasó en la vida Pero bueno A ella, no a mí Ah, la parte intelectual Obviamente Dani, hoy tenemos Un especial O le dimos ahí Un poco de más bola Al Grunge Un poco También con lo que pasó Con Chris Cornell Y alguna vez Teníamos la chance De hacer un programa así O nos habíamos Permitido hacer un programa así Y empezó a surgir Un poquito la discusión Y por ahí vos nos vas a dar Un poquito de claridad Sobre este ritmo Bastante oscuro Sobre dónde fueron Los inicios Algunos Agustina decía De Neil Young Otro muchacho Hablaba de Pixies ¿Cómo arranca este movimiento En sus orígenes? ¿O qué va tomando? Y Neil Young está tomado Creo yo Como si Padre de alguna manera No solamente por el El vínculo Que empezó a tener Con músicos de Seattle Aún con uno Que no era de Seattle Y que venía de otro lado Como Eddie Vedder Y por una forma de Hacer un rock Sin concesiones Neil Young No ha sido un tipo Muy oscuro A mí me gustó mucho Son muchos discos Los de Neil Young Son más de 60 Y no, no, no Es rockero Es eléctrico Pero no ha tenido Esa pesadez Que el Granz Le dio Y le dio La impronta personal Y cada una de las bandas Creo que Tenía referentes distintos Si está reverenciado Como el punk ¿Viste? Reverenciaba a Lou Reed Como su padrino Su estrella más grande Y no sé si había Muchas cosas De Lou Reed En el punk Por ahí La disonancia El desmadre sonoro Y la incorrección Desde la canción Ponele Pero después Estilísticamente Quizás no De hecho era Lou Reed Alguien que se quería Separar de eso Pero Si vos te podés aplicar Cada una de las bandas De Granz Tenían como Influencias distintas Yo creo que Marjoni por ejemplo Tomaba mucho De los estuyes Muchísimo De los estuyes Más que cualquier otra banda Si tenés Bueno Song Garden Y si por ahí Tomaba Zeppelin Alice in Chains Por ahí tomaba Un poco más De la oscuridad Y esa densidad Que tenía Un poco Black Sabbath Todas tomando También un poco De Zeppelin Nirvana por ahí Tomaba más De Melvins Más de Pixies De Posey De otras bandas Que venían Un poquitito Más atrás También De Replacement De lo que es De Jay Macy Dines or Junior El rock indie O el college rock Americano De comienzos De los 80 Pero todas tenían Como Me parece Una influencia Distinta En ese sentido Los pilot Para mí No siendo Una banda De Grants Sino que Primero venían De San Diego Nada que ver Con el frío Y la lluvia De Seattle Sino que estaban En California Y entran Casi en la misma Bolsa Pero por ahí Tenían Como norte A los doors No tanto Por la psicodelia Pero sí Por ser de California Hay vínculos Geográficos Que son Que son muy fuertes Pero yo creo Que abreva un poco De ahí Abreva de Parte de lo que fue La movida psicodélica De San Francisco También Con Blue Chair Un poquitito Yo creo que hay Un montón de cosas Que han Que han influido Para terminar Haciendo ese sonido Más una impronta Personal De un momento Del rock Donde Acando Guns N' Roses Y The Cult El resto del rock De guitarras Que se escuchaban En los 80 Tenía que ver Con el glam Viste Con Warrant Con Poison Con Motley Claro Con bandas Que venían de Los Ángeles Que tenían un concepto De glam Que era muy distinto Al concepto de glam Si querés que manejaba No sé T-Rex O hasta los mismos New York Dolls Era como un poquito Más pesado Más mezclado Con heavy metal El grunge Llega a tomar posición En un momento Donde el rock También Deja de ser vistoso Los pantalones de cuero Las camisas abiertas De Blackmore El pelo largo Las botas De piel de serpiente Las capas De Wakeman Creo que primero El punk Se lo lleva puesto Todo eso Y la generación Que viene después Si bien ya está Un tanto desilusionada Porque agarra La década de los 80 En Estados Unidos Que con los Lo que se llamó Reaganomics En aquel momento Que son las medidas Dejan a mucha gente Fuera del sistema Y mucha gente Y mucha gente postergada Y la gran parte De esta gente Venía de lugares Como Aberdeen Por ejemplo Olimpia En Washington Donde eran pueblos madereros Donde llovía La gran parte del año Y donde la expectativa Era como la que tenía Black Sabbath Osi En el 60 En Birmingham Pero en este caso En Estados Unidos Un par de décadas después Osi tenía O trabajaba En una fábrica de acero En una fábrica De hacer chorizo Que es real Y esos pibes Lo que hacían Era o laburar En un cerradero O en una fábrica Que tuviera que ver con eso Con la industria Que se manejaba En una ciudad Muy chiquitita O de palurdos ¿No? Como se suele decir En Estados Unidos Pero tiene que ver también Con un cambio de década Que pasa Del consumismo Inclusive Porque es la década Donde el consumismo Explota Con los shoppings Las tarjetas de crédito En Estados Unidos Los créditos Y un montón de cosas Pero al mismo tiempo Hay mucha gente Que comienza a quedarse Afuera del sistema Y estos pibes Están mamando Desde lugares Mucho más postergados Lo que habían Mamado sus padres En la generación Del 70 Y la generación Del 80 Yo creo que un poco Es eso Porque viste Que no es rabia No es la rabia Contenida del punk Que expresaba Por necesidad Era más una postergación Era más una Una lejanía Era más un Ser Un lugar insignificante Vos pensás Que la ciudad Que se convierte En la reina del mundo Después de Manchester Inmediatamente Después es Seattle Un lugar muy parecido A Manchester En el sentido De que No hay glamour Yo he estado No en Seattle Si en Manchester Y te puedo asegurar Que no hay glamour No hay brillos Es una ciudad gris Fabril Norteña Muy distinta a Londres Pero que tuvo A finales de los 80 Una de las escenas musicales Más excitantes de todas Y Seattle Viene a reemplazar Eso Desde un lugar Del que ni ellos mismos Podían creer que sucediera Pero bueno Compartieron juventudes Gustos Sitios Hubo una escena Que comienza a ser Muy 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 pirotécnica Desde no solamente Lo visual Sino que ya vuelve El pelo largo Y la camisa que tengo Por el aserradero Y de ahí tengo La camisa Cosa Tampoco la pongo Mucho de look Pero son resultantes De la generación anterior De los 80 Que estaba transitando Un país Bastante Bastante castigado Después Los 90 Proponen Con Clinton En Estados Unidos Una apertura Mucho más grande Del capitalismo Y un estado de confort Que no se veía Desde los 50 También se encuentran Con Intivi ¿No? Ellos Todo lo que es El granch Y la exposición De lo que es Intivi Que también Los favoreció Un montón Para Sí Que les sirvió Muy a su pesar ¿No? Sí, sí, sí Por eso te digo Un poco Pero les sirvió mucho Revelándose de eso Pero bueno Les sirvió muchísimo Mirá, yo recuerdo Todavía Hay cosas que no recuerdo Esa década fue ¿A qué hora nació Mi hijo más grande? No recuerdo Pero recuerdo El día que vi Por primera vez El video De Smell Like Teen Spirit Claro No me olvido más Tenía 20 años Estaba en la casa De mi amigo el ruso Y estábamos Viendo en TV De 3, 4 de la tarde Y en un momento Pasan ese video Bueno, terminó Nos miramos Y dijimos ¡Wow! Qué patada Acaba de pasar Por el amor de Dios Yo tenía 20 años Para mí fue Algo Nada Una especie de ola Refrescante De gente Que estaba vestida Igual que vos Y que sentía Un montón De incomodidades Y que estaba Disconforme Con el rumbo De su vida Pero que tampoco Quería hacer mucho Para que el éxito La salve Sí, lo que pasa Es que se te va De las manos Cuando tenés gente Tan talentosa En el medio Como Stone Gozart Chris Cornell El mismo Andy Good Bueno, Mike Tarn Mark Lannigan Que es algo así Como el príncipe negro Del Grans Cuando tenés gente Tan talentosa En la misma escena Y haciendo cosas distintas Y es muy difícil Que eso no termine En algún lugar Quizás no imaginaron Nunca destornar a Michael Saxon Pero bueno La misma noche Que Nevermind Eso está En el libro De Charles Cross Havior Dan Hever Sobre Kurt Cobain La misma noche Que Nevermind Es número uno Absoluto En Estados Unidos Cobain está En un hotel carísimo En Los Ángeles Con comida De hace cinco días Con carne y love Y ceno de jeringas Y el tipo En el momento exacto En el que era Número uno Y destronaba Al rey del pop A Michael Saxon A toda Una iconografía Que venía Casi de la década Del 60 En un punto Viste Cuando tenés El corazón punk Y no querés Que eso suceda Si te sucede Debe ser tu peor pesadilla El tema es Cómo lidias con eso Y después se vuelven Serviles a MTV Haciendo sus Unplugs Alice in Chains Pearl Jam Nirvana Stone Devil Pilot No Serviles Pero digo Bueno Ya que está Usémoslo Si Además lo podían hacer Porque artísticamente Lo podían sostener El de Alice in Chains Es una maravilla Todos Los cuatro Y Link Tilly Lo que hacen Entre los dos Y la forma de tocar Canciones que Eran muy distintas Y yo he visto Unplugged de otras bandas Así que De Si querés Estilos más cercanos A una guitarra criolla Y no funciona No vibra No baila El Unplugged No tiene vida Y estas eran bandas Que se acomodaron A hacer algo Que evidentemente Les era natural Que armar las canciones Así Sí Sí muy A que le pese ¿No? O sea Nirvana Segan TV Por una lucha Muy grande De una de las Chicas que trabajaban En TV Que confiaban Ellos a morir Y que ellos No estaban ni siquiera Convencidos El canal Mucho menos Pero la mina Dijo Pongo todo Mi sueldo Mi puesto de trabajo Todo Traigan esta banda Traigan esta banda Y bueno Finalmente fue por la confianza Que esta chica le estuvo Pero En algunos casos Fue Fue muy a su pesar Donde entra quizás La autodestrucción O un ligero Autoboycote En Nirvana Es muy claro En ese Nevermind Un disco De una producción Fina Limpia Clara Pura Diáfana Hermosa Para el CD Hermosa Y pasaste inútero O sea Con producción De Albini Donde suena Lo-fi A propósito Le puede sonar Tan lindo Tan bien Tan puro Querían sonar Horribles Y el sonido De inútero Al lado del De Nevermind Parecería De una banda Amater Seguro Dani Y en Argentina Por lo que estuve Investigando Se habla Algo de Masacre Algo de Cabezones ¿Esto es cierto? ¿O había que buscar una referencia Y se buscó esto? Hablan de Galería de Desesperanza De Masacre Como Aluito Del granja Argentino ¿Esto es así Para vos? No, no creo que Hacen mirado mucho Para ahí Yo creo que En el caso de Watt Han mirado más A Brian Johnson Masacre Si querés O a Yo la tengo O a la Velvet O a los Kings O a Sonic Youth Digo A la sonoridad ¿No? Sí Que a lo que podía llegar A pasar afuera De hecho No hay bandas acá Que hayan Cultivado el estilo grunge Y les haya ido bien O hayan llevado adelante Una carrera Lo que pasa es que Como Masacre Es una banda de rock Que es de canciones Pero es una banda de rock Por ahí es el punto más cercano Que podés hacer de comparación Pero acá no Creo que acá Hay más bandas Que toman El stoner Pero muchas Muchísimas más Que bandas nacionales Que vos puedas Por más que sean under Indicar que están tocando grunge ¿Por qué? Porque acá no funcionó Ahora sí Venía una banda de afuera Y se llena Pero acá El estilo no funcionó Qué raro Pasó con otro estilo Claro Pasó con otro estilo Que vos te acuerdas Porque bueno Punk Stoner No sé Hasta pop Glam Hip hop Ha pegado acá Y pega Y tiene muchísimos seguidores El grunge no Hasta el Britpop En algún momento Que vos decías Se llegó a pegar un poco Pero no hubo acá Por lo menos En aquella época Creo que se miraba más Hacia afuera Lo que pasa Es que en la década del 90 Tenés Más allá de grunge Y tenés Oasis Blair Radio Pal Y bla 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 Tenés Tool Tenés James Addiction Tenés Arrested de Veloc Topment Tenés un culito Que te queda todavía De pixies La década del 90 Te propone Creo que El mejor momento De los Peppers La década del 90 Te propone A Nine Inch Nails Te propone A Marilyn Manson No te propone Solo Grunge Te propone A otro tipo De criaturas Que me parece Acá llegaran Un poco más Lo que en aquel momento Se decía alternativo Y tenía que ver con eso A veces influenciado Por MTV Pero lo alternativo Se metía hasta en el metal Por eso Animal Empieza a ser metal Alternativo Y no una banda De heavy metal Sonaba mucho Pantera En los 90 Sonaban mucho Los Ramones Por eso Las influencias De la década Es una década Riquísima Los Black Krauss Es muy amplio El abanico De estilos Que tuvo esa década Y de bandas Que nacen En los 90 Y creo que De todos tomaron Menos del Grunge ¿Y el Grunge En tu gusto personal? ¿Cómo está? ¿Cómo te gusta? ¿Volvés al Grunge? ¿De vez en cuando? ¿O ya lo Entre comillas Lo enterraste un poquito? Lo que pasa Es que tenés una etapa Que es la de Nirvana Que ya la diste vuelta ¿No? Es como sumo Son tres discos Ya los diste vuelta Los exprimiste Es raro Que quieras volver A escuchar Inútil o Nevermind Es extraño A mí me pasa el aire Cada tanto Pero son discos Que no escuchás Por ahí vuelvo Un poquito más Sobre la La discografía Son Garden Que me parece Un poco más Baja de ser Un poco más amplia Tiene cosas Como toda la primera etapa De los EP Que es bastante reaccionaria Meterme con cosas Que se yo Como por ejemplo No sé Mad Honey Que tenía un costado Mucho más rotoso Mucho más higgy pop Pero un higgy pop Desaforado Para mirar Después había bandas Como My Sister Machine Que eran muy buenas Tad Es una banda muy buena Que Tad Es la primera banda Que hace la gira europea La primera gira europea No sé si tuvieron Muchas más grandes Pero la primera Con su pop Junto a Nirvana Allá por él Daría Casi 89, 90 Fue lo que sonó Antes de sacarte el aire Tad Y bueno Justamente Pensaba en esas bandas Melvin Inclusive Que por ahí también Son los que tienen Un pie más cercano al metal Y un poquitito más El rebelde Desde la reivindicación Yo creo que Bas Osborne No hubiera querido Llegar a ser nunca Carco Bain Y Carco Bain Nunca quiso llegar a ser Carco Bain Pero bueno A veces depende de los egos Y de como uno Lo puede llevar Porque si vos querés ser punk Tocar con Dos cuerdas Que te vengan a ver Diez personas Y tenés MTV Billboard Vanity Fair Y tickets en el No sé O Chugarina de Londres Es todo Lo contrario Lo que vos querías Y qué haces No podés decir La gente que se vaya Podés hacer un disco De una calidad más baja Como deciden ellos Pero Tenés que lidiar con eso ¿Qué vas a hacer? Le decís No, no quiero Quiero estar solo Que me vean personas Y una compre mi disco No durás Eso es muy difícil Que suceda Bueno Dani Y vos también moviliste La música Un poco Sí En realidad Soy como Pichuco Nunca te fuiste Como que nunca me fui Porque siempre Bueno Yo dejé de tocar En bandas Desde el 2000 2001 Por lo menos En forma regular Lo había hecho Desde el 87 88 Y de 2001 Para acá O sea Abracé demasiado La profesión Y en el medio Como me cuesta Largar De golpe He tenido amigos Que me han invitado A cantar Yo toco la viola Para acompañarnos En realidad Pero lo que hago Lo que hice siempre Es cantar Y bueno Dio esta casualidad Que hace poco Con gente que yo tocaba Hace muchísimos años En el 97 98 Se habían quedado Sin un cantante Y bueno Me llamaron Y tiene un tecladista Un guitarrista además Que son muy jóvenes Y muy buenos Y nada Probamos Que se yo Y bueno Que se yo Empecemos a ver Que pasa Esto fue hace un mes Y recuperamos Un viejo nombre Que teníamos De un trío De covers En algún momento Con dos de los chicos Que era Frianguila Y ahora Vamos a tocar Creo que tenemos Primera fecha Este sábado En Temple Acá en Buenos Aires Vamos a tocar 6, 7 canciones Que es por ahora Lo único que tenemos Vos viste que La música es el arte De combinar los horarios Más que los sonidos Entonces Ya está Dazi No nos vemos muy Muy seguido Porque todos tienen Otras bandas Entonces ya se hace complicado Pero Me saqué el gusto Con el niño Los viola el otro día En el rock Y cantando una canción Bueno Cada tanto Pero ahora Si se puede darle Un poco más de regularidad Vamos a tratar de volver Porque es algo Muy plasentero Bueno Y te esperamos Acá en Bahía Obviamente Para que vengas A deleitarnos Ahí con la música Con un poquito de funk Un poquito de soul Que me parece Que por ahí Es donde te sentís Más cómodo Ahí con la voz Estuve viendo Ahí algunos videos De cantando De Dani Jiménez Y estás ahí bien Ahí te sentís bien cómodo En ese lugar Y sí Es el que más me gusta Por ahí Para escuchar Escucho de todo Pero para cantar Es el plan ese Más cercano al jazz O al blues O al funk Bueno estos son pibes Que tocan además Muy bien Y te lo permiten Hacer Así que sí Sin la idea Rubén De grabar Bueno pero arrancas En este pues No 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 Diversión Para qué Si voy a hacer un disco Que voy a llevar a un lugar Y después voy a decir Que es feo Prefiero tocar en vivo Divertirme tocando en vivo Y nada A esta altura de mi vida Hacer eso Y los chicos tampoco Tienen muchas intenciones De grabar Tienen más que yo Yo no La verdad que no Yo quiero Tocar Y pasarla bien Y disfrutar Del hecho de que Subirse a un escenario Y haciendo la música Que hoy por ahí Tenés ganas de hacer ¿No? Bastante libre No quiero estar Bastante atado Ojalá Que podamos estar ahí En Bahía Y vamos a estar En Chascomús Pero se suspendió El sábado pasado Y va a haber Un festival Un evento Que sea en municipio Así que bueno Tenemos la carta abierta Para volver ahí Y este sábado Bueno ahí en Temple Acá por Buenos Aires Vamos a Vamos a empezar El recorrido A ver qué pasa Seguro Dani te agradecemos Tu tiempo Sabemos que recién salís De hacer delicias Y te prestás A charlar un rato Con nosotros Para nosotros Siempre es Muy valioso Hablar con vos Dice Magui Lo que sabe Perdón Charlie Lo que dice Lo que sabe este tipo Qué placer escuchar A Dani Jiménez Y tanta gente Que está escribiendo Así que bueno Gracias porque sé Que a esta hora Llegás con lo último Como llegamos todos Con un montón de cosas Que arrancamos a la mañana Y llegamos con lo último Casi que Agradecemos tu tiempo Más que nada A esta hora Y bueno Como te dije Seguramente este año Mirá Ponéle la firma Si está escuchando Acá en la radio Que en Bahía vas a estar De alguna manera O con alguna excusa Te vamos a traer Está toda mi posibilidad La verdad es que Yo estaría encantado El único problema Es que tengo un auto Que más de 60 kilómetros No es un problema No es necesario Exigirlo Porque no creo que responda No es un problema Digamos una pesadilla En el viaje Pero sí Es muy simple Son cosas que se arreglan simples Y la verdad Me encantaría estar allá Estar con vos Bueno sé que Hay gente que escucha Vorterix además Y para mí Va a ser un placer Muy grande ¿Qué más puede uno pedir Que más puede recibir No sé Es charlatanes? No sé Me mandaron la mezcla ahí Dani Que es esa mezcla Que es esa mezcla Para tributar Andy Wood Que era el cantante De Motherlock Y el compañero Y el compañero de cuarto De Chris Cornell Es decir No tengo nada I don't mind stealing bread From the mouth of decadence Si tengo que ir a robarle El pan a la boca De la decadencia Voy y se lo robo Porque no tengo nada Así que la canción Que elegí Para cerrar esta charla Se llama Hunger Strike Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1